Me cansé de andar de perro y me puse a trabajar En un jale bien verguero y me sobró más vistiás Vamos haciendo una fiesta, esto está pa' festejarlo Venga, sepa acá mi gorda, que en la tuba está sonando Este jale está bien chilo Y lo vuelvo a repetir Vale más que se lo diga Trabajo de chapulí No se enoje mi poquita Y ponga mucha atención Este jale que yo tengo No lo hace cualquier cabrón Vamos haciendo una fiesta, esto está pa' festejarlo Venga, sepa acá mi gorda, que en la tuba está sonando Ya con esta me despido Esto ya se está acabando Ya me voy para tu casa Tu mujer me está esperando No No contaba con mi astuos Salud, salud, salud ¡Gracias!